Es un partido como para marcar diferencias, Mario. Un partido para dividir a aquellos que pretenden el título y a aquellos que simplemente participan por estar. Hoy pueden marcar el devenir del torneo. Y sí, ahora ya nos empezamos a dar cuenta aquellos equipos que han fracasado en el intento de conseguir el objetivo y todavía por aquellos que tienen el objetivo en la mira. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Yo creo que fácilmente se puede decir que lo que este equipo busca es ir a apurar al contrario, sacarle la pelota bien arriba. Esto nos va a garantizar que los primeros minutos sean dinámicos a más no poder. Ojo con esta selección de Noruega que en cualquier momento se va a colar en el podio. Estas chicas no salen campeonas de la Copa del Mundo desde 1995. Pero terminaron segundas en el europeo, en el 2013. Y cuando participan, no deslucen. Esta es la formación de la selección femenina de Noruega. Se viene el arranque de la primera parte. ¡Nos ponemos las pilas! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Está intentando por el costado. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Ni un cuarto de oro en el partido. ¡Ya tenemos gol! Al empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. ¡Qué hermoso remate que saca! Este que entra al lado del palo izquierdo. Y un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se queda con la pelota después de la entrada. Llega cortando bien y recupera. ¡Atento que parece buena! Y con elegancia revienta la pelota. Corta bien esa pelota. No ha encontrado otra manera de salir quemando la pelota afuera. Es que esta presión es agobiante. Se puede venir la diagonal. Es buena la pelota, pero ahora es como se saca de encima al rival. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol. Y ya está. No sé por qué hizo eso. ¡Gran pelota! Le ha pegado con la chancla en ese disparo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. El gol puede terminar un gol. Ojo que va a marcar. ¡Gol! ¡Chuloso! A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Y por ahora el marcador está dos a cero. ¡Gol! 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 Fácil recuperación del balón. Una pelota regalada. ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Gol! ¡Ahí se viene! ¡Ahí se viene, la va a tener! Balón interceptado. No han completado la jugada. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué digo, gol fue un golazo! Y estando tan cerquita el arco, era cuestión de acomodar bien el cuerpo y la mandó a guardar. Era todo fácil para los atacantes, Mario, pero también cuánta responsabilidad no podían fallar. Tenían todo a favor. Tenían todo a favor. La arquera tenía todo en contra. Se la jugó y no le salió bien. la diferencia es más amplia todavía. ¡Tres a ciro! 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 Interceptando el pase. Ahora las chicas de Noruega jugarán al fútbol con las manos El juego que se abre para encontrar espacios para adentro Quiere descoser la pelota Será fuera de juego Se abre camino sin problemas La tiene pegada ¡Se viene el disparo! No hay duda sobre esto, el tiro libre Se va a venir la referee y solo a Percibi de manera verbal Ojalá que esta templanza la tenga durante todo el partido Yo no creo que vaya largo este tiro Es una buena oportunidad para tirar el centro Es buena esa pelota La pelota lamentablemente jamás conoció su destino Le pegó con furia la pelota Que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio Ojo que se viene, hay bandera levantada Ahí está la bandera levantada, Mario, ahí fuera de juego Uy, 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 esto hay que verlo un par de veces Me parece que estaba justo en la raya Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Súpera bien la marca ¡Gol! ¡Es un bombazo! Señores, este fútbol a su máximo nivel Fijate que bien se desengancha Y la jugada termina en gol Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande Ya es imposible ni siquiera igualarlo Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Y con el tiempo que falta en el partido Esto me parece que va a ser una goleada monumental Ahí se viene y si se anima no clava ¡La tiene y está! ¡Enorme atajada, Marito! ¡Qué bien! Le cierra el ángulo A ver si el entretiempo logra despertarlos un poco Cuatro a cero el partido ¡Vaya primero! ¡Primera parte que han tenido! ¡Se viene el arranque de la primera parte! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Está intentando por el costado! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora! ¡Los hinches no lo pueden creer! ¡Se le ha ido! ¡Da lo mismo que vaya al medio largo o que vaya al... ¡Gron pelota! ¡Le ha pegado con la chancla en ese disparo! ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Ojo que va a marcar! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Pero qué digo gol! ¡Fue un golazo! ¡Ojo que supera bien la marca! ¡Gol! ¡Es un bombazo! ¡Gol! 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 arrancar el partido en la segunda parte a ver si le avisan al otro equipo que el partido arrancó ya hace 45 minutos porque le han pegado un baile sin problema ojo con este viene gol el resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido el abrazo de gol están volcando el resultado a su lado Mario la diferencia es muy amplia si, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora ese gol merece que lo veamos de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Y el marcador grita que esto es una paliza. 5 a 0. Valor interceptado en el completado de la jugada. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Buen pase! ¡Gol! ¡Goloso! Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. Mario ha dicho goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. ¡Papá! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. Voy a ganar. Ah, esto ya es un baile. Es ridículo, es una humillación, 6 a 0 la pizarra. Ahí la tiene y es clara. ¡Gol! Y estando tan cerquita el arco Era cuestión de acomodar bien el cuerpo Y le mandó a guardar Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final termina con una alegría ¡Gol! 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 Una amplia diferencia en el marcador Como ha quedado registrado Maneja la pelota y se acerca el arco rival Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Tom en el zapatoso ¡Gol! 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 Esto es una gran bucha. Gran atajada, pero sigue con vida. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. A ver. Llega un final. Llega bien para tapar. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Atento, que desde ahí le puede pegar. Esto es una peatonal. Y le da nomás. Le han perdido la pelota ahora. Ahí va avanzando con la pelota. La tapa, pero queda ahí. Gran centro. Y entra. Gol. Cierra eso, pero no me te digo. No juega nunca más a la pelota. Han logrado construir una gran jugada que la culmina con el techo de este gol. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle también, es complicadísimo. Brillante definición. Vaya remate, Mario. Es que descoció el zapato con eso. Yo no sé si lo habrán trabajado durante la semana, pero le ha salido de lujo. Están al Boat. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Diez minutos para que se termine el partido. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Y ahí está, se ve escapando. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Posibilidad de la contra, ojo. Se le abre un espacio, lo tiene. Ahí está, hace un golazo. Por hoy marcarlo, formidable. Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos. Son tres goles los que ha metido esta jugadora. Inolvidable jornada para ella. Los aficionados se lo reconocen además. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Otra pérdida de balón. Ojo que el árbitro está sumando tres minutos al partido. ¡Toma el zapatoso! Todos hemos quedado sorprendidos con la intervención de una arquera que no ha tenido su mejor día. ¡Toma el zapatoso! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Toma el zapatoso! Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Qué bonito de atacar el balón! El córner que llega al área. ¡Impresionante simplemente! Ese es el pitazo final. ¡Súpera bien la marca! ¡Gol es un bombazo! ¡Sin problema! ¡Ojo con este viene! ¡Gol no más! ¡El resultado de sembrar una presión al... Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Buen pase! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Ahí la tiene y es clara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol centro! ¡Y entra a gol! ¡Gol! ¡Posibilidad de la contraojo! ¡Se le abrió un espacio! ¡Lo tiene! ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo formidable! ¡Factory! ¡Ahí está! ¡No ace o no! ¡Vamos a dar la contraojo! ¡Sufreiro de la contraojo! ¡Sufreiro de la contraojo! ¡Sí! ¡Mestal!